hola gente cómo estamos hoy pues hoy os voy a enseñar que llevo en mi bolso a ver el bolso en realidad es una mochila pero yo lo uso como bolso ya que tengo que sacar todo para ordenarlo y todo pues voy a hacer un vídeo así a mis chicas les enseño lo que hay dentro a ver hay que decir que hoy la he usado he ido en chino he ido a un evento que hay en el gmc hoy y mañana o sea hoy 28 y mañana 29 de octubre de la feria del picante que está súper chulo si seis por allí cerca os lo aconsejo bueno os enseño a ver tengo esta topita quieren realidad creo que menos si esto me la dieron luego tengo este llaverito que como no pues es de mickey mouse de mini hoy en el chino he visto un peluche de mickey mouse guapísimo pero me acuerdo que yo tenía la pareja lo que no sé dónde lo guardé entonces debo pues no voy a comprar otro para que pero mira que mono si queréis que os enseñe toda mi colección de llaveros por el pero en comentarios os enseño tengo más de 6 y más de 10 seguro vamos a abrir aquí un papel más papel más papel más papel vale y aquí nada más tengo papel y el inhalador que inhalador llevo siempre uno en cada bolso porque se lo saco para llevarlo a otro cuando cojo el otro bolso pues se me olvidan que tengo que coger el inhalador vamos a abrir aquí vale porque este bolso solo tiene dos bolsillos este que es pequeñito y ya está vale esto es del chino son unas plantillas de micromasaje unos 60 cordones porque el otro día la última vez que estuve en albacete me compré cordones pero eran marrones y las zapatillas son negras por tanto quedaba un poco fecito yo pues sí pues ya que estoy en el chino y ésta parecen que son buenas pues me compré esta es un de 140 centímetros vale y el precio es un euro no sé si pondré la marca o no cordón zapatos ya está número 02 no hay más sencillitos dentro de mi bolso llevo otra bolsa ah mira por aquí tengo más cordones un eurito este son así había de todos colores había rosa había amarillo naranja grises de tono de azul había entre esos cuatro yo me he cogido más o menos pues de los colores que me suelo coger las zapatillas el rosa estaba muy chulo y el amarillo hace florecente también pero claro para qué zapatillas porque yo si podría ser para unas blancas pero aquello blanca no gasto de hecho una vez me compré blancas y ahí las tengo nuevas no me gusta yo normalmente pues no son negras o azules tipo eso un euro o grises vale grises también puedo gastar yo soy más de colores oscuros pero es que hasta en verano las zapatillas las deportivas porque yo en verano uso unas que son unas cloths creo que se llaman de plástico pero las uso para casa cuando voy a la piscina a la playa y eso pero de diario uso siempre las deportivas por tanto también uso tipo colores de invierno que son pues oscuritos azúcar oscuro ay mira que esto está súper chulo a ver de esto mi madre tiene un montón un montón pero ninguno es así de pequeñito y cuanto cuanto o sea estoy hablando valenciano cuando quiero hacer un pollito rostido pues no voy a meter todo el pollo voy a meter solo un muslito medio muslito con un poquito de verdurita tres o cuatro patatitas pues voy a probar a hacerlo con esto yo creo que es un tamaño así bastante bien que no es grande quería más pequeño pero no había más pequeño yo bueno pues pues este bueno es gris perfecto para ah mira ahí está el tamaño veinticuatro por cuatro centímetros cero coma cinco milímetros dos euros lo probaré a ver qué tal lo que llevaba en esta bolsa dentro de mi bolsa que esta es de calón la compré hace unos añitos ya hay sigue habiendo algo dentro espérate que se me ha caído la bolsa a ver a ver voy a dejar esto porque hay algo dentro si ves pues nada lo que os he estado comentando esta es de calón la compré hace ya unos añitos la compré hace ya unos añitos y la verdad que va súper bien es impermeable y tiene esto para que pueda guardarla voy a guardarla mira ves esta es la bolsa que os he enseñado antes de dejarlo la meto aquí y así no ocupa nada de espacio bueno despacio se ocupa pero no ocupa tanto que pasa pequeño ahora voy ahora sí es que tengo aquí el perro mira mira la cámara mira la cámara di hola di hola a ver os costará un poco verlo pero es que es negro entonces no es que salga muy bien en la cámara el pobre ay el pobre que no sale bien en cámara eh si venga espérate que ahora voy bueno pues eso luego compré un collarcito a ver para mi perra me gusta que sea de calidad pero bueno me orgía uno y yo pues no pues este y ya cuando hayan ofertas en Amazon pues compro de las ofertitas porque los de Amazon me gustan más que los de los chinos obviamente este me costó 1.30 y es de la marca amor que de hecho cuando he visto la marca me hizo gracia por eso lo pillé por 1.30 tampoco se puede pedir calidad así que como era un poco urgente porque el que tiene ya está un poquete vejete pues bueno pues esto y luego para quita y pon le compré este que super mono a ver le quería comprar uno de cuero tipo este este es el que le compré al hermano a acabo de enseñar vale porque este sí que es cuero y se nota que calidad a ver calidad dentro de lo que puede tener un chino a ver un chino me refiero a una tienda pues de chino así que nosotros lo llamamos así tienda de todo a 100 tipo eso pero bueno de este tipo negrito no había rosita yo pues bueno porque compro este que también está muy mono y ya está este valía 2.30 vale este vale a 3.95 este es super guapo me encanta el tacto y este para para este pero habrá que esperar un poco que crezca también le compré otro azul que tenía unas 3 o 4 calaveritas de como decoración pero no lo puedo enseñar porque lo lleva ya puesto vale que más tenemos por aquí mi colonia esta es de family cas es el 502 y la verdad es que huele genial se la compró primero mi madre luego yo la probé de de su colonia y me encantó y esta es la primera que compré yo que pues podéis ver me dura bastante eh de hecho ya está peladita casi y tal me ha durado todo el verano y eso que uso bastante y el otro día que fui pues compré otra creo que estaba como en 2.50 3 euros estaba muy barata bueno luego tenemos por aquí un ticket por aquí otro ticket ah vale el ticket del chino todo esto en total me costó 29 con 49 ahí está luego llevo unos guantes luego llevo unos guantes ya se lo quité porque ya le venía un poco justico y le compré un y le compuse el nuevo vale más tickets una bolsa esta es del teddy también lo compré hace bastantes años y me va de maravilla más tickets más tickets más tickets vale y ya solo la cartera vale y por último esto esto hace milagroso me lo regaló una amiga me regaló 7 unidades para que lo probara por la noche ella lo toma uno por la mañana en el desayuno o sea en lugar de hacerse un vaso de café pues se hace un batidito en lugar de una tostada pues el batidito y luego en la noche se toma el batidito y un yogur o una frutita yo la verdad es que el del desayuno si yo desayuno normal porque estaba probándolo solo porque la verdad es que yo no confiaba mucho en los batidos porque estuve en el balay y la verdad que como que no luego probé otros batidos del amazon body fit o algo y la verdad es que tampoco pero luego he probado estos de noche vale por la cena en lugar de hacerte yo que si una ensalada carne cualquier cosa pues me hago solo esto y no me hace falta ni tomarme un batido un batido no me hace falta ni tomarme ni un yogur ni una fruta me llena totalmente así que de hecho le he pedido más a mi amiga le he dicho que me dé alguno más ya que ella compra bastantes pues como tiene que ir a la farmacia a comprarlos y sabe exactamente cuáles son pues le he dicho a ella que vaya que me compre unas cajitas y así por luego también en desayuno y en la cena a ver si me hace efecto en la cena he notado que si que hace bastante o sea se hacía bastante como he dicho no me hace falta tomar nada más y la verdad es que he perdido a ver no he perdido tampoco 40 kilos porque solo me lo he tomado 3-4 noches pero si que he notado que he bajado un poquillo es la marca OptiSource de Nerlet sabor chocolate batido de preparación instantánea vale yo esto me lo pongo en un vasito de un vasito de tamaño normal de 200 miligramos le pongo agua le echo esto lo mezclo y la verdad que se mezcla bastante bien vale no se quedan grumos de nada lo mezclo y para arriba y si no bastante si queréis probarlo bien si no pues bueno yo lo digo por porque lo he probado y la verdad que me iba a estar bastante bien de hecho yo pensaba que no iba a de hecho me costó bastante probarlos porque se lo comete a mi madre y tal y ella tampoco confiaba mucho pero afuera nos decidimos a probarlos y bien de hecho no pensaba que íbamos íbamos a tener que comprar más y si hemos tenido que comprar más porque nos ha gustado y bueno pero bueno las cajas es para las dos a mi madre también le ha gustado así que bueno lo voy a compartir con ella y ya está chico para que ya termino el vídeo si ya termino ya despido ya me despido con las chicas vale me despido y nos vamos como lo ves si 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 hay el bicho el que está aquí abajo venga ah por cierto también me compré esto un store así lila voy a ponerlo a ver todavía no lo tengo montado pero más o menos sabéis lo que es es así lila ya que tengo la habitación en color lila aunque parece rosa pero es lila pues así más y conjunto este me costó creo que unos 17 no era muy caro también me compré llevaba bastante tiempo detrás de una de una virgen así que me compré así es la de Nuestra Señora del Carmen lo que no me gusta son los ojos pero bueno que la verdad que está muy guapa esto es de tela y esto también esta me costó 6.50 y la verdad que está guapísima me encanta llevaba detrás de una y no sabía dónde comprar porque claro digo en los chinos no creo porque es otra creencia por tanto pero nada este hoy he ido y los he visto y digo había muchísimos santos muchísimos estaba Sant Arturo uno que es calvo es que no me acuerdo el nombre el de los animales también luego estaba Jesucristo bueno estaba la caja él no estaba si no hubiese pillado a él también hubiese pillado las dos luego también me hizo mucha gracia una que era la monja hace poco que he visto la película y cuando he visto la estatua de la monja digo estaba a punto de cogerla estaba a punto pero digo no mejor no y me he quedado con esta la verdad que encantado con ella a ver está un poco borrosa vale que esa viejita pero bueno no pasa nada ya la restauraré poco a poco vale ya voy a por último esto que compré en el si no también a ver necesitamos una hucha y eran todas pequeñitas yo no no yo quiero una grande y la más grande era esta y bueno como estoy con acuarelas y tal digo bueno por la pilla la compro y aunque lleve sus acuarelas yo tengo las mías de hecho este lleva sus pincelitos y tal pero yo tengo mis pinceles así que lo voy a decorar a mi gusto creo que voy a hacer un vídeo decorándolo vale para que veáis como queda y tal y este me costó 7.80 es que no se ve se ve la etiqueta pero no se ve el precio o sea no se ve el precio en la cámara yo ya no se que lo veo 7.80 y la verdad es que pesa ya osea es grande si es verdad que tengo una hucha de unicornio de hace ya tiempo que me la regaló un amigo de hecho se llama remoro que no se si no se ni si ven mis vídeos o no nunca me ha dado por preguntarles a mis amigos si me ven o no ni a mis amigos tampoco pero bueno tengo un unicornio que todavía lo tengo ahí y la cuestión que como es pequeñito pues ya no lo puedo usar está lleno de monedas de hecho también tengo otro un estuche de la escuela de hacía años que está viejito y está roto y todo lo uso como hucha porque no tenía huchas me faltan huchas y es que tengo demasiadas monedas yo veo una monedita así extraña y digo para mi a ver por ejemplo mi madre creo que le quité una y está por aquí si mire el otro día estábamos comprando en familia que desayunamos allí me dio dinero para pagar y yo vi esta moneda y yo no no ya no voy a pagar con esa moneda esa moneda se viene para casa mira que bonita hay si queréis que os haga un vídeo de todas las monedas que tengo así extrañitas me lo decís también tengo también me pasó otro caso estaba comprando unas flores para el día de todos los santos el día de los muertos el día uno y adivinar con qué moneda me dio mi madre para pagar sí una moneda con dibujito de flores y yo no no voy a pagar con esa moneda esa moneda se viene para casa es que no la tengo a mano pero si os hago el vídeo de la colección de monedas os va a encantar esta está súper bonita pues me pareció muy curioso porque justo cuando voy a pagar unas flores me da una moneda de flores yo guau voy a meter la moneda aquí al oso así cuando lo pinte ya se la meto dentro y nada pues eso es todo lo que llevo dentro del bolso a ver llevo desinfectante lo verdad que ahora mismo lo tengo en la otra mochila porque como solo tengo uno pequeñito pues lo voy repartiendo para la escuela y y en esto y nada chicos y chicas espero que os haya gustado la verdad es que no llevo gran cosa sé que esperabais que llevara más colonia maquillaje pero es que yo la verdad es que no gasto eso a ver cuando estoy bien Andrés pues ya meto una que otra cosita de esas de mujeres pero como sé cuándo me va bien y cuándo no pues no lo llevo todos los días en el bolso lo pongo solo por cuando estoy y luego maquillaje pues la verdad es que maquillaje yo me he maquillo bien poco sí me gustaba maquillarme los ojos desde mi encuentro y los labios pero es que ahora mismo me pillo que no tengo nada o sea hice una limpieza en el armario tiré todo el maquillaje que estaba viejete y cuando fui a coger algo para poderme maquillar me di cuenta que había tirado todo y tengo que renovarlo todo o sea imagínate era todo viejito ya tenía sus añitos pero aún funcionaba pero lo que pasa es que estaba ya pues fofito entonces lo tiré y bueno me voy a tener que comprar maquillaje aunque tampoco es que yo paleta por ejemplo no uso para las cejas pues obviamente pues tampoco y para los ojos tampoco o sea a veces sí me gusta si me la línea esta negrita y tal pero no me gusta mucho porque al al poco de pintármelos pues me empiezan a llorar a llorar los o los ojos y la verdad es que no no me gusta para nada luego colorete y todo eso ahí en la mejilla pues no me gusta me veo muy carga muy no sé muy rara y entonces pues nada lo único que me gusta pues eso los labios luego coloretes un poco en los ojos pero muy poco y ya está sí soy muy rara en el maquillaje y nada cartera sí cartera sí que llevaba por cierto se me ha olvidado se me ha olvidado enseñarla esta la compré en Amazon la compré hace dos años ya dos años y la verdad que se ha mantenido bastante bien es de la marca sende sende s-e-e-n-d-e-f-e-n sí es de chico vale pero como habráis podido descubrir en mis vídeos y yo uso tanto cosas de chico como de chicas o sea para mí todo sirve para las dos cosas o sea no porque una colonia por ejemplo si es de chico no me la voy a poder poner porque es de chico me gusta el olor yo me la compro porque no o por ejemplo yo que sé algo que me dicen mucho mis amigas es no juegues al roleplay eso es de chicos además cuando estás en de staff solo hay chicos es muy raro que encuentres una chica a ver si es verdad en roleplay la gran mayoría son chicos de hecho cuando estoy de staff imagino que ya sabré lo que es staff como ayudar al servidor es la gran mayoría son chicos de hecho estoy yo de chica y creo que otra chica pero la otra chica la verdad que entra poco pero bueno que que pasa si me gusta porque no voy a poder jugar igual que en he dicho el roleplay porque es el primero que se me ha ocurrido bueno y porque dentro de un ratito me voy para adentro o sea me encanta jugar al roleplay lo que pasa es que solo juego una vez a la semana bueno y por cierto si queréis algún día os puedo hacer un vídeo jugando al roleplay para que veáis como es el juego y tal el fortnite igual la gran mayoría de veces pero el 99% de veces juego con chicos o sea en el juego hay chicos es muy raro que te toque una partida online con alguna chica muy muy raro pero bueno yo ya como ya me acostumbrado pues lo que hago es jugar con mi cuñada y por cierto si me estás viendo hola aunque no creo que me estés viendo pero bueno juego con ella y luego pues es que mis amigos son muy raras mis amigos no les gusta jugar mis amigas son más de ir a comprar a ver cositas de tiendas y eso tampoco voy a tomar algo mejor dicho en cambio mis amigos a todos le gusta jugar a todos de hecho a Rimuru que os he comentado antes que es el que me regaló la hucha del unicornio también es staff y le encanta jugar y ya de vez en cuando coincidimos luego mi pareja también es staff y le encanta jugar a los videojuegos pero luego te digo que hay muchos juegos que es muy raro encontrar chicas jugando algo mejor si hay algún juego de hacer chicas pero que no se casi todos son de chicos son de disparos son de bueno por los sims pero claro es que los sims hay amigas que si juegan a los sims pero claro es que eso es privado es partida privada no puedes jugar con nadie más aunque creo que hay un mod para poder jugar con online la verdad que yo he escuchado hablar de él pero nunca lo he probado de hecho yo los mods uso poquitos probé el de los caballos y la verdad es que los terminé quitando porque no me gustaba el caballo parecía un perro y raro así que lo quité bueno y eso pero bueno también juego a los a los sims de hecho juego bastante de hecho tengo una familia que tengo esos abuelos y todo o sea tengo una historia que flipas de hecho algún día os lo puedo enseñar si queréis ponerlo en comentarios y nada chicas me voy a despedir ya porque creo que me he liado a hablar y aquí la gente pues no no les interesa estar aquí viendo un móvil como yo hablo sola o sea hablo con vosotras pero realmente hablo con un móvil porque yo grabo con móvil por cierto he estado mirando cámaras no sé cuál comprarme si alguna tiene idea de cámaras o también hace vídeos y tenéis alguna cámara que os vaya bien poned un comentario para poder me la comprar porque la verdad es que estuve mirando muchas me fui a lo al media mark he ido al app he ido a varias tiendas de informática pero es que no sé no me convence ninguna ninguna entonces por ahora estoy grabando con mi móvil pero claro es que se nota que estoy grabando con el móvil o sea la calidad es calidad ¿vale? calidad bueno os voy a hablar sobre esto que me va de maravilla también para perder peso del Vinali si queréis poner si queréis pillarlo para probarlo y tal ponedlo en comentarios os hablaré por privado y os digo donde podéis pillarlo comprarlo ¿vale? y va súper bien a ver es para la intención de líquidos a mi me ha ido de maravilla aparte de la intención de líquidos es también para el pelo o sea a mi me ha crecido un montón ¿vale? yo soy una chica que me cuesta muchísimo muchísimo hacer que me crezca el pelo o sea he probado productos he probado pastillas nada no me hacía nada o sea para poder tener el pelo largo yo me tengo que esperar como 2-3 años sin exagerar con esto y me lo corté hace poco ¿vale? o sea me está creciendo bastante aquí se nota menos en esta parte se me nota bastante menos pero aquí que es donde tenía yo rapado ¿vale? se nota un montón me ha crecido súper rápido el pelo y lo que os he dicho llevo 3 semanas tomándolo y esto he notado bastante el efecto o sea es bastante bueno ¿algo negativo? pues que se me olvida a veces se me olvida y tengo que tomar una por la mañana y a veces se me olvida y bueno eso es lo único negativo pero si se me olvida por la noche me lo puedo tomar y ya está ¿vale? me lo tomo por la noche y hace exactamente el mismo efecto a ver en las uñas en las manos pues no lo sé porque yo no tengo uñas en los en los dedos de los pies sí que lo he notado bastante ¿vale? porque yo hay un bichito por ahí volando una mosquita que se estaba haciendo así de las uñas de los pies yo me los cortaba una vez a la semana ahora me toca cortarme las dos dos o incluso a veces tres me crecí súper rápido ¿vale? y a ver para el efecto que hace la verdad que bien va según me han dicho hay para dos para dos meses complementos alimenticio nutrir vitamina C extracto de semillas de uva y hasta no hay más información ahora va muy bien y no es caro no sé si os lo he dicho y bueno pues nada os dejo ya porque si no me voy a hablar os contar mis cosas y aquí nos podemos pasar toda la noche y no es plan o bueno si queréis que esté un ratito aquí hablando con vosotras contándote mi día mi experiencia pues todo eso pues ponlo en comentarios también y nos quedamos ahí un ratito hablando tú y yo y nada chicos y chicas nos vemos en un próximo vídeo espero que hayáis disfrutado viendo que llevo en mi bolso y mis cumbritas en el chino y nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros y por supuesto comentar nos vemos muah múa muah muah muah